Como quisiera que todos Te conociéramos Jesús Y poder tener tu gracia De que vivas en nosotros Te aceptamos como Señor Ven y entra en nuestros corazones A este Señor Quédate con nosotros Señor Jesús He inundado de ti Y te pido Que nos uses mi Señor Para poder Hablar A otros Solo de ti Solo de ti Y te pido Y te pido Y te pido Y te pido Y te pido